¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo fue este año y medio que ha sido sin conciertos? ¡Oh, de la chingada! ¿Qué les digo? Perdón por mi francés, pero bueno, fue fuerte, pero salí adelante y mis hijos y todo, y con mi equipo de gente seguimos trabajando y sin bajar la guardia, ¿eh? y seguimos escuchándole ganas, a mucha música. Esta noche vas a compartir el escenario con la mafia. ¿Tienen algo preparado para...? Hoy no, porque no pudimos hacer soundcheck ni nada por los tiempos. Ellos vienen de su país, de su... de Texas, y yo vengo de Los Ángeles, pero... pero de que algún día vamos a poder estar juntos, va a ser lo máximo. ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! 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 ¿Quieren foto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todos juntos, a la de tres comores y una tumba! ¡Un, dos, tres! ¡Tomo un, tres! No voy a decir nada más que chingón Yo puedo ser feliz sin ti No olvidaré lo que pasó en el tren Tu sueño fue que alguien tu poder se lo quemó Se lo quemó No esperes que bailaré Tus besos llevan por ti y yo no se olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no voy a quedar Y en la mar que nos da la sombra Ya jamás llorará Se va a alimentar No estaré pensando en ti como eres Ya lo ves yo puedo ser feliz sin ti No olvidaré lo que pasó en el tren Tu sueño fue que alguien tu poder se lo quemó Se lo quemó Se lo quemó ¡Qué suena! Los besos llevan por ti y yo no voy a quedar Las tardes que pasamos juntos ya no voy a quedar Y en la mar que nos da la sombra Y en la mar que nos da la sombra Y en la mar que nos da la sombra Y en la mar que nos da la sombra